¡Suscríbete al canal! Desde que de repente con tareas, trabajos y cosas así Pues básicamente me quitan mucho de mi tiempo Los cuales lo dedico para jugar con ustedes Así que pues nada chicos, solamente les digo que en la descripción del video Les dejaré el link importante Y solamente te vas a la descripción de este video Te vas a mi Twitter, me sigues si no me sigues Y pues solamente me le das ahí en seguir Pues es muy sencillo Y los espero en Twitter, ¡Vámonos! Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil O una tablet, desclique la campanita Para que seas el primero en recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno, si estas en busca de juegos baratos Ya sabes que es G2A, estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link Que esta en la descripción Una vez que accedas, busca tu juego preferido Aplica el código FAST Y ahorra muchísimo dinero